Hola, bienvenido al canal de animales salvajes, el canal donde encontrarás las mejores peleas de animales salvajes. En el vídeo de hoy te voy a mostrar un vídeo de un guepardo cazando una gacela. Los guepardos cazan gracias a su vista y a su gran velocidad. Es el animal terrestre más veloz, ya que alcanza una velocidad punta de hasta 115 km por hora en carreras de hasta 400 o 500 metros. Un guepardo corriendo a máxima velocidad tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos. Así que sin nada más que añadir, vamos a ver el vídeo. Menos de 30 segundos antes de caer exhausta. Es ahora o nunca. ¡Gracias! Lo logró. Sus cachorros hoy no pasarán hambre. ¡Gracias!